Estamos en el Perú, en Miraflores, muy cerca de Lima, y vamos a entrevistar a uno de los artistas más destacados del país. La verdad que su casa es un verdadero museo, no sabemos si estamos en la casa de un coleccionista, si estamos en la casa de un artista plástico, si estamos en una iglesia, porque la verdad que la colección de iconografía religiosa es impresionante, y tampoco sabemos cómo clasificar a Jaime Romero, porque cuando yo doy clase explico las edades del arte, a ver si se acuerdan. Que hay una edad del arte, según Reyes y Defere, donde el arte servía solamente para una finalidad religiosa, hay otra edad, donde el arte cumplió una función estética, y hay una edad, que es la actual, donde es la edad del show, donde el arte es provocar, donde el arte es buscar el escándalo, donde el arte es conmovernos. Cuando vemos la obra de Jaime, no sabemos en cuál de las edades del arte estamos parados, por eso lo venimos a entrevistar aquí, a su casa, a su museo, a su colección, aquí en Miraflores. Bueno, Jaime, gracias por recibirnos en tu casa, y bueno, parece un museo, ¿qué es esto? ¿Un museo, la casa de un artista, un atelier? Como yo siempre digo, es mi relicario, es un poco el reflejo de lo que nos gusta, de lo que deseamos, y yo soy un poco cachivachero, tengo mucho temor cuando hay el minimalismo, al vacío, entonces trato de llenar todo, todo que se llene, hasta el último rincón, digamos. Digamos que tu casa, horror vacui. Totalmente barroco, ¿no? ¿Y qué piensas tú del minimalismo, del racionalismo? De repente algo me gusta, como estético, pero no es un lugar donde yo me sentiría cómodo, donde yo viviría en una casa totalmente blanca, con un solo cuadro, no. Para mí todo, cada objeto tiene una memoria, me dice algo, me nutre y me enriquece y me ayuda a vivir, ¿no? Lo primero que me gustaría decirte es que tu obra me recuerda mucho a León Ferrari, que es un artista plástico argentino muy anticlerical, que tomaba la iconografía religiosa con un tono irónico, pero era hijo del principal arquitecto de iglesias. Ahora, tu obra creo que es más compleja, porque para mí León Ferrari, que se peleó con el Papa, actual, era muy panfletario. A mí me gustaría que nos cuentes, ¿qué es eso de hacer María Magdalena que parecen Barbies, eróticas? No, no. Mira, cuando yo tomo a la parte religiosa, tomo, digamos, las historias bíblicas del Antiguo Testamento. Hice una exposición, sí, de María Magdalena, pero no, digamos, la representé de una manera adecuada, no desnuda. Ahora, para mí el desnudo no es una cosa, digamos, profana, es al revés. El desnudo es la pureza, es lo celestial, digamos, cuando estábamos en el paraíso, ¿no? Más bien la ropa es lo profano. No nos olvidemos, por ejemplo, vemos la Capilla Sixtina, todo ese gran techo pintado lleno de desnudos, o el gran testero de la Capilla, ¿no?, que está en el juicio final. Está la desnudez, que es la pureza, que es como Adán y Eva estaban en el paraíso. Es cuando se comete el pecado que uno descubre esa desnudez. Ahora, otra pregunta que tengo. Tú eres creyente, porque yo a veces veo obras que estamos viendo ahora en un paneo, donde pareciera que tomas la imagen religiosa con una ironía o con un espíritu crítico. ¿Tú eres libertino o virtuoso desde el punto de vista de la religión? Me exorcizo de repente con mis obras, ¿no? Ese es una especie de exorcismo. Yo la verdad es que trato de, cuando se me ocurre hacer un cuadro, una idea, trato de pensar lo menos posible en el qué dirán, ¿no? Ya después a veces me arrepiento de lo que he hecho, pero me sale de una forma natural. En cuanto a lo de la iglesia, soy practicante, soy católico, y por eso precisamente todo lo que es el Nuevo Testamento yo no represento a Jesús ni nada. Simplemente represento, digamos, para mí son como anécdotas del Antiguo Testamento, esas historias. Rahab, la ramera y Jericó, ¿no? Sara o de repente Isabel. Entonces, en base a esas historias bíblicas, yo desarrollo mis cuadros que en algún momento para mí nacen con esa historia, pero luego que están terminados, yo no me quedo al costado como para estar explicando la historia y si alguien ve otra cosa, la ve, pues, ¿no? Y en algún momento sí dije, si le pongo pelo a mis personajes, van a ser mucho más eróticos. Entonces, tomé algo de Elías que decía desnudados, rapados y arrepentidos, ¿no? Entonces, los represento sin pelo. En algunos casos sí, cuando he hecho la serie de mártires y los he representado con su iconografía, ¿no? Una pregunta que te quería hacer, tú como docente, porque también eres profesor en la universidad, ¿cómo defines el barroco? Como una maravilla. Bueno, yo no toco precisamente lo que es la historia del arte, ¿no? Yo, para mí, para mi gusto, es barroco. Obviamente, yo he estudiado la historia y el arte y sé de todos los estilos. Yo me dedico más a lo que es composición. Yo enseño dibujo, composición. Y pintura, digamos, de caballete. Nosotros trabajamos con una paleta impresionista donde hacemos los estudios en base a fríos, neutros y cálidos para dar una volumetría. Bueno, hay artistas, yo cuando enseño la parte de arte contemporáneo, que es la clase 13, que aquí en el canal de YouTube ustedes pueden ver el listado de reproducción clase 13, arte contemporáneo. Bueno, partimos desde Duchamp, desde el migitorio Duchamp, pero hasta artistas como Cristina Padura, que pinta con su flujo menstrual, o con Tim Patch, que utiliza su pene como pincel. ¿Qué piensas tú del arte contemporáneo? Bueno, son expresiones, ¿no? Yo sé, me guste o no me guste, son expresiones. Yo, por ejemplo, vivo un poco más inmerso en el dibujo más clásico, la perspectiva, pero sin que dejar de ser moderno, ¿no? Todo como tú verás el resumen de toda esta historia del arte se refleja, digamos, en mis trabajos, porque soy muy figurativo, pero a la vez no soy realista. Trabajo la perspectiva casi que parece arquitectónica, pero no. A veces trabajo con dos o tres puntos de fuga, pero es para mejorar, digamos, la composición, según yo. Y un alumno, para probar tu asignatura, ¿tiene que saber dibujar a la perfección? ¿Tiene que conocer perspectiva? ¿Qué es lo que te diga? Es como la caligrafía. Tú no le puedes decir a un alumno, esta letra es más bonita que otra, que esta letra corrida es mejor que la letra gótica. No, cada uno es como su caligrafía, cada uno tiene su propio, digamos, contexto y la calificación es individualizada, ¿no? Cada alumno tiene su propio mundo y hay que saber apreciar eso. ¿Cómo vives el tema religioso? Bueno, ya me has dicho que eres una persona de fe, cuestión rara en los artistas plásticos. Sí, es verdad. Entonces, hoy estaba viendo en el centro de Lima un enfrentamiento entre quienes estaban conmemorando el Halloween y un grupo de evangelistas que decían que el Halloween es satánico y que no había que festejar el Halloween. Y por otro lado, tú formas parte de una cofradía, salen de procesión por la calle. Bueno, son los grupos protestantes los que son más reacios a lo del Halloween. Yo entiendo, tengo sobrinos chicos que les gusta disfrazarse, más lo toman como una cosa de disfraz. Yo creo que esto se debería hacer más en carnavales que ahora, digamos, en el Perú. Nosotros celebramos el día de la canción criolla, ¿no? No es que me horrorice tampoco, pero es una costumbre reciente. Porque antiguamente, cuando yo era niño, no existía el Halloween. Los disfraces eran para carnavales. Sí, yo veo que incluso hablando con el arquitecto Rafael Maquiraldo, me dice que los evangelistas, por ejemplo, son más estrictos incluso en la arquitectura religiosa. Porque el catolicismo ha hecho expresiones de vanguardia, que aquí en Lima, en los alrededores de Lima, hay muchas iglesias de vanguardia. Así como ustedes tienen mucho virreinal, barroco, hay iglesias de vanguardia espectaculares. No nos olvidamos que la teología de la liberación nació de un peruano, un cura peruano. Ah, ¿sí? Sí, el padre Gutiérrez. Ah, muy bien, cierto. Sí, sí, sí. Dime una cosa. Yo siempre escuché que en la actualidad, que dicen que el catolicismo reprime el deseo, que el catolicismo reprime la sexualidad, que el catolicismo es la represión. Y yo, sin embargo, aquí estoy viendo tu casa repleto de imágenes y... Y vienen sacerdotes. Y no les molesta, a no ser que sea ya una cosa que sea de atentado contra la iglesia. Pero no, lo mío son historias, son personajes que a la larga ves un grupo de personas haciendo una composición, pero no es que sepan que es tal o cual historia. De repente, esa es una forma de trabajo que yo tengo de partir de esa historia que desarrollo mi composición. Pero si tú no le dices, este es Rajab, la ramera de Jericó, simplemente es una mujer que está entronizada, que tiene unos personajes que la rodean. Ya cuando te cuento la historia, es que ya tú ves, ah, sí, es verdad, esta mujer, estos son los soldados, estos son los espías que están escondidos, ¿no? Inclusive el color, yo soy muy libre en el color, ¿no? Pienso, mi método de trabajo es, pienso primero como en blanco y negro el dibujo, hago un pequeño boceto de esta composición, y luego me voy al lienzo, porque es terrible tener el lienzo o la superficie en blanco, es lo más terrible que puede haber. Entonces, el tomar ese temor de iniciar a hacer el trabajo, me lleva a pensar en la composición y digo, no, esto lo tengo que llenar, esto lo tengo que hacer porque me desespera ver el lienzo en blanco. Entonces, empiezo a manchar recordando ese dibujo, pero no necesariamente ajustándome a los límites de ese dibujo. ¿Y qué es lo que queda? Lo que ves, donde el color de repente pasa del personaje y se va al fondo, ¿no? Entonces, una vez que tengo ya el color, digamos, resuelto dentro de la composición, voy al dibujo que es más riguroso, que es más figurativo, y ahí, claro, empiezo a hacerle algunos cambios, pero de ese primer vómito, vorágine del color y de la sensación de lo que estoy trabajando, sale, ¿qué del color? Y dime, esos dos grandes cuadros que tienes de gran formato que estamos viendo ahora por el insert de imágenes, ¿de qué se trata? Porque hay mucha anatomía humana, el cuerpo es muy importante. Claro, es muy importante, ¿no? Por ejemplo, en este cuadro que tenemos, que luego ya tú pasarás la imagen, hay una representación de tres personajes que se sobreponen, digamos, unos a otros, y que en realidad parecen uno, pero son dos, pero son tres. Se ven en las cabezas que son tres, y estos como que soportan a dos, o señalan a dos personajes abajo, que uno es Sara y el otro es Abrán. Yo le llamo la risa de Sara. Según la Biblia dice que aparecen unos personajes a Abrán y le dicen, tú vas a tener descendencia. Y Sara, su mujer, escucha y dice, pero ¿cómo voy a tener descendencia? Si yo soy una mujer mayor, ya no puedo tener hijos. Y se ríe. Y entonces uno de estos personajes, según la Biblia, le dice, tu hijo se llamará Isaac, que significa risa. Y de ahí viene la historia. Pero si tú ves, es simplemente unos personajes que están de manera entronizada central y que tienen un movimiento en cuanto a brazos, que recuerda un poco a estos personajes, a estos dioses de la India que tienen muchos brazos, y los dos personajes en el piso. Y firmas con letra gótica. ¿Qué es eso de firmar con...? Me gusta, me gusta. Es mi abuelo materno, me enseñó a hacer letra gótica de chiquito y me parecen muy bonitas y las firmo con esas. Porque te da cierta, digamos que, como clase, no sé. Me gusta más que hacer un garabato, porque mi firma es como un garabato que a veces me es más difícil hacerlo con un pincel. En cambio la letra gótica dibuja y, no sé, como una especie de mantra, no sé, que voy caí meticulosamente dibujando las letras. Dime, estaba leyendo el discurso de Vargas Llosa cuando recibió el premio Nobel de Literatura, ¿no es cierto? Y él decía en una parte que se sentía como un poco avergonzado de ser escritor en un país donde hay tantos desequilibrios económicos, miseria, injusticia. ¿Cómo es ser artista plástico en Miraflores frente a un Perú que tiene mucha pobreza? Bueno, no todo el tiempo he estado en Miraflores, ¿no? Pero, bueno, tuve la suerte de que mis padres apoyaron que yo pudiera ser pintor, porque es una carrera cara, ¿no? No es... generalmente los padres dicen, ay, que sea abogado, que sea esto, lo otro. Pero es lo bueno, ¿no? Que no necesitas ser millonario o lo que sea para dejar que tu hijo haga lo que quiera. Eso fue algo que aprendí en mis padres, ¿no? Si te gusta hacerlo, hazlo. Mi madre siempre dice, es mejor que haga lo que le gusta, que haga otra cosa y después lo haga mal. También aquí, muy cerca, acá está la casa de Mario Vargas Llosa que me has mostrado. Vivió, claro, cuando era muy joven Mario Vargas Llosa vivió en esta calle, solo que en la cuadra 1. Es impresionante el malecón o la costa, ¿cómo le dicen donde estuvimos caminando hoy? Ah, el malecón, claro. Bueno, es la suerte de Lima de ser la capital y tener 26 kilómetros de playas, digamos, ahora que se ha hecho la vía, la costanera, ¿no? La verdad que es maravilloso, ¿no? Claro, un hecho ríos con la punta. Es maravilloso lo que estuvimos viendo, la paleta cromática que hay con todas las flores, las plantas, todo clasificado. Parece, de hecho, por un artista plástico, diseñador, paisajista que haya hecho eso. Seguro de haber hecho un paisajista, ¿no? Y es lo bonito, para mí es una zona que estaba cerca a mi trabajo, ¿no? Y intentué la suerte, mis papás vivían acá en un piso, yo construí en la parte alta mi taller, que estoy muy cerca, Barranco, que es el barrio de los artistas. Entonces, la mayoría de galerías y museos están por acá, entonces dije, mejor me voy con mis padres, ¿no? Quería que me hables de tu rol, porque acá es una impresionante colección de arte, fundamentalmente de arte sacro. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que prefieres? ¿Qué es lo que te estimula a comprar una obra nueva? Bueno, si veo algo que me gusta, digo, si me gusta, me lo compro. Y generalmente me gustan mucho estos personajes religiosos. Yo admiro mucho el arte antiguo, ¿no? Desde el arte bizantino, los íconos, porque he utilizado mucho también pan de bronce o pan de oro, pan de plata en mis trabajos. Entonces me inspira mucho, varío mucho. A veces me gustan los pre-renacentistas o de repente los mañeristas, ¿no? Pero es raro, no sé cómo decir. Es un objeto que me dice, que me llama, ya sea arte popular o sea arte un poco más fino, más académico. ¿No? Veo algo y me gusta y siempre me gusta lo religioso. Debe ser por mi crianza. Tuve la suerte de tener dos abuelas muy religiosas, pero sobre todo más a mi abuela materna con el que yo era el único nieto que quería ir con ella a la procesión del Señor de los Milagros el día 18 y madrugábamos porque ella escuchaba la misa de las 8 de la mañana. Y dime una cosa, yo veo mucha María Magdalena, es un personaje preferido tuyo. Sí, es un, no sé, yo lo tomo como una revelación. Muchos me dicen, estás loco, pero durante muchos años siempre me llevaba algo María Magdalena. De pronto compré un candelabro de metal, como que de iglesia muy grande, y dentro del candelabro tenía un pedazo, un texto de la Biblia que lo habían hecho para que calce la vela, y cuando lo desenrollo estaba María Magdalena. Una cita del Evangelio donde citaban a María Magdalena. Personaje complejo, porque siempre se lo ha visto con cierto... Como una prostituta. Bueno, obviamente ahora ya se sabe que no es una mujer prostituta. Ahora, si fuese una prostituta arrepentida y conversa, tendría mucho más mérito, ¿no? Porque se ve que todos tenemos el camino de la salvación de acuerdo a la conversión. Pero bueno, ahora se sabe que era una mujer que en algún momento sufrió de alguna enfermedad o algo y estuvo por eso como, digamos, pocesa, ¿no? Y que Cristo la libera de estos siete demonios. ¿Cuál es tu pieza de tu colección? ¿Cuál es tu pieza preferida? Varía. Ahora estoy muy encariñado con una talla muy pequeña en piedra de jabón, tallada, que es de simonónica, una pieza de simonónica, donde está tallada la resurrección de Cristo. Y donde tú te acercas puedes ver a los soldados que se espantan del Cristo resucitado, que puedes ver el peto totalmente tallada, las escamas o la cara de Cristo perfecto. Y además, para ser una piedra tan frágil, solo tiene una pequeña rajadura. Y está casi perfecta. Es una pieza que ahora me gusta mucho. Y de arte contemporáneo de tus colegas, que también tienes colección, tienes obras de arte contemporáneo. Sí, he hecho intercambios. Por eso te digo, cuando hay algo que me guste, coincido y hacemos un trueque o si está en mi alcance lo compro, ¿no? Entonces tenemos una mezcla de cosas antiguas con cosas modernas, que es como soy yo, no es como mi vida. ¿Su sincretismo? Mi sincretismo. Todos tenemos como novela brasilera, de bueno y de malo. ¿Qué es esa escultura que está en el baño? Ah, es un... Yo le llamo el Adán, pero en realidad es un estudio de desnudo masculino de mi amiga Rocío Rodrigo, que es de mi promoción. Yo le di un cuadro de un desnudo femenino y ella me dio la escultura esta a cambio. Y esta que tenemos acá, que es Arnubó, hay un conjunto Arnubó maravilloso. Ay, 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 bueno, eso es de la casa, ese es de la familia. Es un florero muy bonito, es Adán y Eva, que va muy bien con la iconografía y los trabajos que yo hago, ¿no? Que es el beso en realidad, pero yo digo que es un Adán y Eva. Es impresionante. Y arriba hay un timpan, un frontón cortado. Yo lo hice para una instalación en el año 88 y quedó ese pedazo que lo hice con retazos de cuadros antiguos y pintados, ¿no? Donde podemos ver en la parte de arriba, digamos, los seres malignos y los serafines y querubines un poco abajo. De un lado representamos como un alma es llevada por los demonios y otra como el alma es guiada al cielo mediante una escalera. Donde tomo lo del sueño de Jacob, de la escalera al cielo y que los ángeles bajaban por esta escalera. Jaime, ¿te interesó el arte como denuncia política, como denuncia contra las injusticias sociales? Ahora está la moda del LGTB. No mucho, de hecho sale, ¿no? Porque en mi trabajo muchos dicen que es un trabajo muy homoerótico por la representación de los cuerpos, las desnudeces, los penes al aire. Bueno, yo pienso que la crítica no tiene cabida en el dormitorio, pero si de alguna manera muchos grupos, digamos del MOL, de la comunidad homosexual de Lima, en algún momento me apoyaron expuesto con ellos. Y está bien, yo no tengo por qué estar juzgándolos, ¿no? Así como dijo el Papa. ¿Quién seré yo para juzgarlos? Pero no haces militancia con tu arte. Ahora no hago militancia, no. En un primer momento tal vez porque hice un trabajo un poco más así de crítica, ¿no? A la segregación que se le hacía al movimiento homosexual o lesbiana o así y eso, pero no. Ahora no, simplemente me dedico a pintar y siempre me encasillan dentro de eso. No, ni me disgusta ni me agrada, no da igual. No te interesa. No me interesa, sí. Y con respecto a la política también en Perú, hubo muchos artistas que hicieron, a través del arte, manifestaron su protesta. Yo protesto de una manera como cualquier ciudadano, no en el arte, ¿no? Yo en ese sentido creo que el arte, para que sea aceptado, tiene que ser un poco más cosmopolita, universal. Entonces yo no le doy un contexto, digamos, hacerlo más autóctono o que ser más indigenista. No, simplemente es lo que es, ¿no? Mis personajes tienen que ser universales, o sea, lo tienen que entender, digamos, en China o en Europa, lo tienen que entender acá. ¿Tu vecino aquí, Vargas Llosa, tu ex vecino? Nunca, bueno, yo en ese tiempo era muy pequeño, ¿no? Él vivió creo en los años 60 por acá, pero los vecinos siempre recuerdan eso. Luego se fue a vivir a Barranco, muy cerca de acá también. Y bueno, fue candidato a presidente de la nación, ¿no? Así es. Y tiene la famosa frase de conversación en la catedral, que hay un personaje que pregunta, ¿cuándo se jodió Perú? No sabemos. Hasta ahora nos estamos haciendo la pregunta, yo creo, pero para mí de repente muchos me van a criticar, creo que con la independencia. Durante el virreinato fuimos mucho más importantes, pero ya cuando llegan los borbones y empiezan a separar el imperio, perdón, el reino, ¿no? Y crean nuevos virreinatos y viene la independencia. Que por cierto, nosotros no nos independizamos, vinieron de fuera. Vino San Martín. Y vino Bolívar y... O sea que tú eres monárquico de algún modo. En el corazón yo creo que soy monárquico. No me olvido que mi abuela siempre rezaba por los príncipes españoles. Pero era porque tenía un devocionario, creo, muy antiguo, que era de su mamá del siglo XIX, y en donde se pedía por los príncipes cristianos. Bueno, por demás interesante tu reflexión, porque cuando termina la época virreinal, América se divide en un montón de republiquetas, con funcionarios, con toda mucha gente que... Durante siglos era el gran virreinato de México y el virreinato de Perú. Venezuela era la capitanía, creo, del virreinato de México, y Chile era la capitanía del virreinato de Perú. Y luego nos crearon la nueva Granada y el virreinato de La Plata. Y después terminamos... Y ahí empezó la revolución de Tupac Amaru. Porque Tupac Amaru no se revela contra los españoles, sino contra los impuestos que ponen los borbones. Porque al momento de crear el virreinato de La Plata, él tenía negocios en Potosí, y tenía la cantidad de mulas que traía el metal para Lima. Entonces ahora tenía que pagar un impuesto para pasar de un virreinato a otro, y por eso se subleva. Dime una cosa. Entonces, es muy interesante, porque quiere decir que a partir de la independencia nos dividimos. Y entonces los peruanos están contra los chilenos, los argentinos contra los chilenos, los peruanos contra los ecuatorianos. ¿No es cierto? Nosotros no estamos contra nadie. Contra nosotros estarán. Volviendo al tema del arte, que me parece magnífica la colección, vuelvo a decir, que hay acá, que podemos recorrer. También te interesa mucho el mueble, ¿no? Veo mucho mueble. Sí, bueno, eso hemos heredado. Tengo la suerte de que he tenido algunas tías que no han tenido hijos y hemos ido heredando. Algunas cosas he comprado yo por cuestiones prácticas para poner algunos objetos. Pero predomina lo barroco. ¿Tú estás en un sillón? Sí, sí. Bueno, como dicen algunos de mis premios, son los gustos de las abuelas. Mis papás, mi papá falleció el año pasado casi de 100 años, entonces tienen gustos así un poco antiguos. Mi mamá también le gustan mucho los muebles así un poco más curvilíneos que rectilíneos. Dime una cosa, Jaime. A la hora de organizar una exposición, una muestra, ¿qué es que te armas un guión? Sí, yo siempre, justo creo que me olvidé cuando empecé a hablar de mi proceso creativo, yo empiezo con el texto. Es extraño, ¿no? Empiezo con el texto, luego el dibujo en blanco y negro, luego viene la vorágine del color y luego ya calzo todas estas tres cosas en uno y es el resultado del que tú ves, ¿no? Una inquietud final que también me parece que muchos de nuestros alumnos quisieran preguntarte es cómo ves a los chicos de acá al futuro, porque parece que el arte material, la escultura, la pintura tradicional, como que está dando lugar, como que quedó soleta. ¿Tú crees eso? Bueno, para muchas promociones, yo siempre digo que es como cosechas, tenemos grupos muy buenos de artistas, hay grupos también que trabajan mucho más el concepto, otros que tienen más mano para la parte académica, el dibujo, el modelado con el color, pero no sé pues a dónde vamos a llegar, ¿no? Yo sigo pensando que el arte tiene que ser algo más tangible, que puede llevarse al museo o tenerlo. Pero no nos olvidemos que el arte nació por encargo, ¿no? Era algo que te pagaban como un artesano, que tenías que hacer algo para poder sobrevivir, ¿no? Ahora, yo no sé cómo pueden comprar un plátano pegado en la pared, no lo entiendo. Entonces, a mí eso sí ya sale más allá de todo mi conocimiento. Hay gente que dice, bueno, si murió el arte, se reflexionaba mucho, y otra pregunta atinente a tu producción es si ha muerto la religión, porque también cada vez hay menos gente en Europa, los católicos vienen en picada la caída. Así es, bueno, serán los tiempos que nos ha tocado vivir y en algún momento será la persecución como está establecido. Ah, ¿tú crees que sí? Yo creo que sí. Que va a haber una persecución en contra del creyente. De hecho, de hecho, no nos olvidemos, mira, hace poco nomás en Chile cómo han entrado a las iglesias, han roto las imágenes, las han quemado. Bueno, en Argentina hubo un presidente que mandó quemar una docena de iglesias y, bueno, y nadie dice nada porque es de más o menos partido gobernante en 1955, ¿no es cierto? Hay ella, bueno, lo que pasó también en España con la guerra civil y todo eso, ¿no? Que en general se tiende a esconder, porque lo que se tiende a glorificar es más siempre la mirada desde un bando, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la exposición de París del 37 todos admiramos el Garnica de Picasso hasta hoy día, pero hubo otra muestra de CERTE donde mostraba la persecución, la quema de las iglesias, con una gran pintura mural que pasó desapercibido, ¿no es cierto? Así que, para mí son los tiempos que nos ha tocado vivir, no sabemos en qué va a terminar eso, no tenemos una bola de cristal. ¿En qué está trabajando ahora? Justo ahora estoy haciendo, he empezado unas miniaturas, ¿no? Yo siempre soy de gran formato, o me voy a los extremos, gran formato, estoy haciendo una pequeña serie que van a ser como unas pequeñas instalaciones, que ya lo trabajé hace un tiempo, pero fueron muy pocas piezas. Bueno, yo no quiero continuar molestar aquí, que tienes tantas cosas para hacer. Para nada, no hay ninguna molestia, tú sabes que me llevo muy bien con los argentinos. Pero, bueno, te esperamos en Argentina, Jaime Romero, la verdad que... No conozco, por cierto, y por lo que he visto hay cosas muy maravillosas, ¿no? Y tienen una excelente colección de mobiliarios y objetos de arte y arquitectura, por lo que he visto. Bueno, te esperamos, así que nos despedimos y la verdad que los invito a que conozcan la obra de Jaime Romero, a quien agradecemos... De perfil bajo. De perfil bajo, y que nos hayas recibido en tu casa. Muchas gracias, Jaime. No, gracias por la visita. 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 Gracias, señor.